Amigos, les agradecemos que sigan con nosotros, este tema está interesante. Hay un psicólogo muy importante, de nombre Abraham Maslow, que tenía una frase, solo se podrá respetar a los demás cuando se respete uno a sí mismo, solo podremos dar cuando nos hemos dado a nosotros mismos, solo podremos amar cuando nos amemos a nosotros mismos. Hablar de autoestima es algo muy, muy importante. Si nosotros de alguna manera no nos echamos porras, nadie lo va a hacer. Hablar del entorno, muchas de las veces hay envidias, hay cosas que nos van a truncar, nos van a detener en el avance de nosotros. Licenciada, ¿qué más podemos tocar de este tema? Hablar de los factores sociales, los que tenemos alrededor de nuestra propia casa, ¿cómo influyen en la persona? Bien, aquí hablábamos hace un momento sobre la parte de la inteligencia, cómo las personas inteligentes muchas de las veces no tienen los logros que las otras personas pueden tener a base de la constancia, del esfuerzo, de la permanencia. Entonces, anteriormente, el ser inteligente en la vida académica, sobre todo, era un factor determinante para quizás aumentar el autoestima en una persona. Si tú eras inteligente, si eras de dieces, eras lo máximo y de ahí no había más. Y las personas que no tenían esta característica no sobresalían. Actualmente, afortunadamente, las cuestiones de evaluación han ido cambiando, porque hay situaciones en las cuales se puede valorar las cuestiones, otro tipo de habilidades, otro tipo de virtudes que las personas puedan ir desarrollando. Ya sean personas, como bien lo acabo usted de mencionar, que tienen talento para algún deporte, que tienen talento para la pintura, el canto, las artes plásticas, cualquier otra situación que los hace sobresalir en esa característica. Entonces, aquí es importante ver cómo todo este medio ha ido influyendo en el comportamiento de las personas. Porque a lo mejor, si anteriormente yo no era una persona de dieces, yo ya no tenía otras opciones, yo me estancaba aquí. Y actualmente no es así, porque podemos ver que hay otras circunstancias que nos pueden ayudar a sobresalir. Entonces, amigos, también el día de hoy tenemos otro video, un video que nos va a ayudar bastante para ir conociendo más qué es esto de la personalidad. Así que, amigos, sigan con nosotros, vamos a ver este video. La personalidad y el carácter forman parte de la vida integral de la persona. Por ello, ambas cosas deben ser enriquecidas. Para entender mejor esta postura, se pueden hacer las siguientes comparaciones. No es igual una persona amable a una que trata mal a sus semejantes. No es lo mismo una persona agresiva a aquella pacífica en sus interacciones. No es lo mismo una persona enojada a alguien que trata de vivir alegre y con una actitud mental optimista. Algunas personas tienen un trato mejor con ellas mismas y su entorno social. Se preocupan por el cambio personal, además de incorporar buenas actuaciones en su vida, en comparación con otras personas que se amparan en sus malas actitudes y defectos, a la vez que exigen ser toleradas tal cual son. El carácter y la personalidad son definidos por muchos factores, aunque a veces pueden llegar a cambiar repentina o paulatinamente. Sin embargo, hay opciones que permiten enriquecer tanto la personalidad como el carácter. Por ejemplo, conocer la persona que uno es, falencias y aciertos al actuar, tener conocimiento de la propia dinámica de la vida emocional, qué dispone y qué edifica como persona, práctica del dominio propio en las situaciones cotidianas que lo requieran, incorporar valores, virtudes y hábitos adecuados de vida. Todo esto se logra con la actuación bondadosa hacia los demás y el entorno. Un valor se adquiere a medida que se practica en uno mismo y en el exterior. Aprender de otros es importante. Hay personas que cuentan con un buen testimonio acerca de sus actuaciones, implementan valores en su vida y relaciones con otros. En este sentido, son buenos ejemplos. Otra sugerencia también es ser consciente de la necesidad constante de cambio personal. No cabe duda de que una buena autoestima puede sustentarse o alimentarse de la calidad de persona que el individuo es, porque exhibe lo mejor de sí como ser humano, en sus cualidades y relaciones interpersonales. En realidad, si usted decide cambiar, llegará a sentirse mejor consigo mismo y con los demás. Pues eso, amigos, como lo muestra este video, nuestra personalidad va a hacer cambiar, variar nuestra vida. Hablar de estos temas nos va a mostrar el por qué muchas de las veces nosotros no caminamos, no seguimos adelante. Hablar de nuestra familia es el meollo del asunto, es la parte principal del por qué nosotros somos el día de hoy de esta manera. ¿Por qué triunfamos o por qué no triunfamos? Llámenos, amigos, 205-6300, los teléfonos aquí en el estudio, cualquier duda, cualquier comentario, alguna duda que tengan con respecto a su personalidad, o a lo mejor como el objetivo de este programa es también brindarles conocimiento sobre este tipo de situaciones que tal vez no lo sabían. Es el por qué nosotros a veces descuidamos a nuestra persona. Estamos tan inmiscuidos en las cosas que suceden alrededor, en nuestro trabajo, el día de hoy la economía está muy difícil, tenemos que trabajar todo el día y descuidamos a nuestra persona. En este objetivo de médico de cabecera también es brindarles ese tipo de prevención y esto es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque al tener ocupada nuestra cabeza, nuestro cuerpo, la mente es la que manda y descuidamos esa parte. Licenciada, ¿qué otros factores que tenemos en nuestra vida, en nuestra casa, en el vecino, en el trabajo, van a determinar cómo sigue uno en la vida? Hablábamos sobre los factores psicológicos, los factores sociales, cómo en conjunto vienen a afectar nuestro desempeño a través de la vida diaria. Probablemente nosotros traemos ya ciertos factores que predisponen a algunas respuestas, pero si bien es cierto, la mayor parte o la más importante viene a ser el factor psicológico y el factor social, cómo a través de este aprendizaje los individuos van reaccionando o van teniendo un comportamiento ante cada situación. Los factores sociales, afortunada o desafortunadamente, marcan el comportamiento de las personas. Porque a lo mejor yo puedo salir de mi casa y puedo saber qué características, qué virtudes, qué cuestiones positivas hay en mi vida, pero yo no sé allá afuera cómo me voy a encontrar con el medio. A lo mejor hay personas enojadas con su propia vida, molestas por sus propios fracasos y van a terminar desquitándose con la persona que va llegando. Entonces, esta persona tendríamos que ver mucho cómo ha sido su vida en casa, su vida social, su vida afectiva, cómo se ha desempeñado a través de los años y cómo esto le ha funcionado o cómo también le afecta. Entonces, todo este conjunto de factores psicológicos y factores sociales van a determinar gran parte importante de cómo yo voy a reaccionar. Y este conjunto de experiencias, emociones, sentimientos van a formar en sí la personalidad de cada uno de los individuos. Así es, ahora con este inicio de clases, muchos niños que salen de la primaria y dan ese brinco a la secundaria o de la secundaria del bachillerato, encuentran caras nuevas en sus compañeros. Nos comentaba que de la casa venimos, de la casa si escuchamos gritos y hoy hay una palabra muy de moda que es el bullying, de estar molestando de niños a otros niños. Pues desgraciadamente este es el producto de alguna manera de lo que nosotros aprendemos en casa. Ahora el fin de semana tuve una experiencia en el consultorio, un niño de dos años de edad se comía las uñas, era muy ansioso. Desgraciadamente los papás experimentan una situación drástica en su casa que lo pasaban por alto. En este caso el área dental que es la que yo manejo, llevaron al niño porque tenía un problema en boca. Pero también en boca se puede determinar el por qué el niño tiene este tipo de reacciones. La reacción era que el niño estaba ansioso, su mamá tiene un año que está fuera del país y el niño tiene dos años. Imagínense qué tal este niño va a venir creciendo. ¿Cuáles son los problemas que este niño puede presentar, licenciada? Bueno, quizás aquí tendríamos que ver la forma de crianza que el niño está llevando. Al no estar presente la mamá, la ausencia de la figura materna sí viene a ser importante y también ver cómo se le está cubriendo esta ausencia. Porque a lo mejor no es nada más el que mamá no esté, sino quién sí está y cómo lo está haciendo. Entonces es un niño que está en formación y que sí sería importante, es aquí donde entra la parte, de cuál es el papel del psicólogo. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como psicólogos ahí? Y es algo que usted comentaba hace un momento. ¿Por qué tenemos que esperar a que esta situación se agrave, se complique? ¿Por qué no hacerlo en el momento en que empezamos a detectar ciertas cuestiones irregulares en el comportamiento? Si nosotros observamos que no es algo que sea aceptable, no es algo normal, no es algo que ocurra comúnmente, ¿por qué no entonces tomarnos el tiempo, el espacio, así como a veces vamos al médico porque nos duele, pues hacernos una valoración psicológica simplemente porque estamos notando irregularidades en el comportamiento de alguna persona cercana o incluso a nosotros mismos. Así es, licenciada, este descuido que podemos tener nosotros se debe a la falta de conocimiento. En este caso, en el ejemplo que acabo de comentar, este niño lo llevan por un problema que tiene un crecimiento anormal en el labio debido a que el niño se está succionando el labio todo el tiempo. Le veo las uñas, es otro signo que marca la ansiedad que una persona puede tener. Entonces le pregunto al papá, el papá estaba recargado, sí lleva la atención a su niño, pero no tenía conocimiento de eso, no tenía ni la idea de por qué yo le estaba preguntando estos temas. Empiezo a indagar con el papá, me comenta el papá que la mamá al irse a otro estado, ahí es donde vienen los factores sociales, el entorno que tenemos. Aquí la mamá no se fue por algo que haya dejado el papá, desgraciadamente otro familiar tiene un problema más grave en cuanto al área de salud y por eso tuvo que apartarse y dejar al niño en estas situaciones. El papá comenta que la abuela viene a cubrir el papel de la mamá, pero le comento que no es lo mismo. No, desgraciadamente hay un comentario que le hice que nosotros podemos olvidar al papá más fácil que a la mamá, porque venimos del vientre, del vientre materno. Entonces acá, ¿cuál sería el procedimiento? Yo le comentaba al papá que este es un trabajo en conjunto en donde tiene que ir tanto el niño para poder ayudar, al igual que la familia. Como bien dice usted, son síntomas muy claros de ansiedad y es muy comprensible debido a la situación por la cual el niño está atravesando. Y probablemente él no tenga las palabras como para expresarlo verbalmente y decir, me pasa esto, siento lo otro y quiero o necesito esta situación. Entonces es a través de su comportamiento que él va a expresar la situación por la cual él está atravesando. ¿Cuál sería el procedimiento? Primero, primeramente, como hemos comentado, la cuestión es presentarnos para solicitar una valoración, una entrevista, determinar en base a esa evaluación cuál es la situación exacta por la cual el niño está presentando estas circunstancias. A lo mejor ya conocemos la situación de manera muy general, pero sí sería importante profundizar y determinar para poder diagnosticar en caso de que así fuese necesario y posteriormente brindar un tratamiento acorde a la situación que nosotros detectemos. En este caso al niño le ponen atención los papás, cuando desgraciadamente la separación de los padres, que ahora es muy común la separación de los padres, y descuidan a los niños. Es por eso que también su desenvolvimiento en un futuro pueden ser todas las personalidades bajas, la autoestima baja, va a ser determinado por este tipo de situaciones. Aquí, en este caso, el niño, ¿qué pronóstico tiene en el caso de mejorar? En el caso que su mamá no regresara, ¿qué pronóstico tiene? Debido a su edad, consideramos que podría ser un pronóstico favorable, pero también habría que considerar el ambiente en el cual el niño se está desenvolviendo, porque a lo mejor sí, tiene dos añitos y tenemos mucha oportunidad de trabajar cosas positivas con él, pero no sabemos en realidad cómo está el ambiente familiar y cómo se va a encajar dentro del ambiente social. Entonces aquí, antes de pronosticar o aventurarnos a pronosticar algo, tendríamos que evaluarlo y posteriormente ya poder predeterminar esta situación. Gracias, amigos. Estos temas son muy importantes. Muchas de las veces descuidamos, nosotros también como seres humanos o como papás, descuidamos a nuestros hijos, a nuestra vida. Pues, amigos, los invitamos a que nos llamen, cualquier duda, cualquier situación parecida que tengan o algo en cuestión de familia. Llámenos la licenciada Mayra Lavez Sosa, pues va a poder atenderlos. Llamen aquí a 205-6300 o síganos por Twitter, MBM Televisión o por el Facebook, MBM Televisión Oaxaca. Amigos, vamos a un corte. Sigan con nosotros. MBM Televisión Oaxaca, 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 MBM Televisión Oaxaca,